Número 6. La rusa más bonita del mundo. Cristina Pimenova cautivó a todos con sus bellos y enormes ojos, que reflejaban inocencia y curiosidad. Gracias a ello y a su talento frente a las cámaras, la pequeña tomó al mundo por sorpresa y se volvió súper famosa. La tierna y adorable rusa, quien es ya una linda chica de 12 años, ha seguido su camino en el mundo de la moda y se ha convertido en la imagen de marcas de ropa como Levi's, Ralph Lauren y Guess. Aunque aún es muy joven, tiene ya una gran experiencia como modelo y sus seguidores en Instagram siguen aumentando cada día. Número 5. Mellizas de ojos impresionantes. ¿Bebés afroamericanas con ojos azules? Aunque no lo crean, no se trata de un truco de Photoshop, sino de las hermosas gemelas Meghan y Morgan, quienes deslumbraron al mundo con sus bellos ojos azules en el año 2013. Internet se volvió loco con la inigualable belleza de estas pequeñas bebés, quienes heredaron la intensa mirada de su madre, Stephanie Boyd. A cinco años de haber descubierto a estas hermosas pequeñas, hoy somos testigos de lo mucho que han crecido con el paso del tiempo. Y así es como lucen ahora estas gemelas originarias de Filadelfia. Sin duda, su carisma y porte las ha colocado como las niñas modelos más aclamadas. Tan es así que incluso han sido representantes de grandes y prestigiosas marcas de ropa. Número 4. La pequeña francesa más hermosa. Tylein Blondoux fue conocida por las redes sociales como una de las niñas más hermosas del mundo, pues no solo tiene unos intensos y bellos ojos azul y hielo, sino que sus rasgos tan únicos la hicieron triunfar en el mundo de la moda a una corta edad. Algunos medios incluso criticaron a sus padres al permitirle salir a la revista Vogue en poses demasiado provocativas cuando tenía solo nueve años. Así es como luce hoy la linda francesa, quien está a punto de cumplir 17 años. Número 3. La mirada del niño más guapo. Originario de Inglaterra, William Franklin Miller es considerado como el niño más guapo del mundo, ya que su porte y sus cautivadores ojos dieron mucho de qué hablar en redes sociales. Desde muy pequeño cobró fama gracias a su talento en algunos shows de televisión británicos, y no pasó mucho tiempo para que todo internet se enamorara de su carisma. Hoy, el pequeño tiene 13 años y es un reconocido actor y modelo. Y no, no lo perderemos de vista, ya que su mirada ha hipnotizado al mundo entero. Número 2. Niña afgana de ojos verdes. Tenía solo 12 años cuando se convirtió en la icónica portada de la revista National Geographic. Su nombre es Sharbat Gula y fue fotografiada por Steve McCurry en un campo de refugiados en Afganistán. Sus ojos color verde con tonos anaranjados y el temor que reflejaban fueron símbolo de la inestabilidad política y las guerrillas en Medio Oriente. Pero en 2016, a 20 años de haber captado la mirada triste y perdida de Gula, se descubrió que la chica fue detenida por la Agencia Federal de Investigación de Pakistán, ya que tenía un carnet de identidad falso, lo cual causó indignación en el mundo entero. ¿Acaso esta mujer no había sufrido ya lo suficiente durante años? Número 1. La niña más bonita de México. En 2011, México se llenó de orgullo cuando el fotógrafo Diego Huerta descubrió a Adriana, una hermosa pequeña de piel morena, larga cabellera castaño claro y unos intensos y brillantes ojos azules. Originaria de Copainalá, en la Sierra de Chiapas, la pequeña cautivó al mundo entero con su mirada y su traje típico. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, en 2017, el mismo fotógrafo logró contactarla de nuevo. Pero la niña que había encontrado seis años atrás se había ido, pues ahora era una bella y radiante jovencita, quien al vestir los trajes típicos de la región deslumbraba como un sol y, sí, sus bellos ojos azules conquistaron nuevamente el corazón de todos quienes la veían. ¿Y tú? ¿A quién más agregarías a esta lista? ¡Soy Víctor González!